¡Hola chicos! Bueno, atendiendo a uno de los comentarios donde me preguntaba alguien sobre cómo actuar cuando un inquilino deja de pagar la renta, ¿vale? Aquí tenéis que tomarlo de varias formas dependiendo del contexto en el que se encuentra la persona, ¿vale? Así que lo más importante que tenéis que hacer es actuar rápido en el momento de la primera excusa, actuar rápido y hablar con esa persona. Cuando habléis con esa persona tenéis que ser muy empáticos, tenéis que ser muy empáticos y siempre tenerle muchísimo respeto. Yo no sé qué experiencia de vida o de negocios habéis tenido vosotros, pero si no habéis tenido ninguna, principalmente dedicaros a escuchar a la persona. Ahora, si la persona muestra un contexto de dificultad porque todos pasamos por problemas, tened en cuenta que las personas que requieren alquileres de habitaciones en ocasiones son personas que tienen dificultades económicas y no pueden permitirse, ¿vale? Alquileres de viviendas enteras, ¿vale? De viviendas completas. Si ese es el caso, podéis hacer varias cosas. Le podéis dar un margen de tiempo, ¿vale? Para que esta persona intente recuperarse y os vaya pagando poco a poco lo que os vaya debiendo. No tenéis que dejar que este margen supere los dos meses, porque si supera los dos meses y estáis alquilándole por un valor de 200 euros, ya os vais a los 400 euros. Aquí podéis hacer dos cosas para prevenir que os deba demasiado dinero en ese margen de tiempo. Lo primero, que cuando alquiléis, pidáis un mes de depósito o dos meses de depósito. Es decir, que pidáis un depósito de 400 euros, en el caso de que la habitación valga 200, ¿vale? Más la mensualidad por adelantado de los 200 euros. En total que os pague 600 euros. Aquí tenéis un poquito de margen de maniobra. Tened en cuenta que si la persona tiene negativa a pagaros, ¿vale? Tenéis que iniciar un proceso de desahucio. Aquí os hablo en plata, ¿vale? Yo no soy asesor legal, no soy abogado, pero os puedo hacer recomendaciones. Vosotros tenéis que tener capacidad plena de decisión a la hora de realizar acciones, ¿vale? Y tened en cuenta que cualquier acción que realicéis, la responsabilidad va a ser vuestra, por mucho que yo os pueda decir. Bueno, en vídeos anteriores os he hablado de la cerradura inteligente, ¿vale? La cerradura inteligente, podéis remarcar en el contrato que hagáis con este inquilino, ¿vale? Que hay una cerradura inteligente y que en el momento deje de pagar, las claves digitales pues dejan de tener funcionalidad, ¿vale? Esa persona va a firmar esa cláusula y en cierta forma está aceptando, no en cierta forma, sino que está aceptando que en el momento deje de pagar, deja de tener acceso a la vivienda, no a su habitación, ¿vale? No podéis privarle de acceso a su habitación. Eso sería como una especie de protección para vosotros. Yo siempre recomiendo, y yo siempre lo hago, ¿vale? Intentar ayudar a esas personas a resolver su situación. Si tenéis la posibilidad de encontrarles un trabajo temporal, ¿vale? En lo que sea que les permita pagaros la habitación, les echáis un cable. No cuesta nada, ¿vale? Invertir un poquito de tiempo, siempre os va a resultar mucho más sencillo invertir ese tiempo, ¿vale? A litigar en un juzgado, dependiendo de la ciudad y lo saturado que esté, el juzgado de lo civil, ¿vale? Depende de lo saturado, podéis tirar un año o dos años perfectamente, ¿vale? O sea, tenedlo en cuenta. Os va a gustar mucho tiempo que pase dos o tres meses de dificultad, esos dos o tres meses de margen, en los que vosotros sabéis que tenéis ya cubierto el pago con esos depósitos, ¿vale? Y si sucede que en los dos meses no encuentra una solución para pagarte, empezáis a mediar para encontrarle una alternativa habitacional. Una alternativa en otra ciudad, con otro alquiler, aunque os deje de ver un mes, siempre os va a resultar mucho más económico que si tenéis que contratar a un abogado, a un procurador o lo que tengáis que contratar para litigar contra esa persona. Los desocios siempre pueden resultar en algo escabroso, depende de la persona con la que tratéis. Hay personas que se dedican a esto profesionalmente, o sea, alquilar una habitación y si tú no tienes conocimiento y tocas sus cosas y se las sacas al pasillo, siempre te pueden presentar una factura de un ordenador que valga dos mil euros, por ejemplo, ¿vale? Oye, que me falta un ordenador. Entonces tienes un problema, tienes un problema añadido porque esta persona está diciendo o te está acusando de que le has sustraído una propiedad que es suya y que vas a tener aún que poner dinero de tu parte. Sobre todo no tocar sus cosas y no entrar en su habitación, sin su consentimiento y cuando esté presente. Solamente puedes enterar cuando esté presente. Haz fotografías a los contenidos de tus habitaciones siempre, ¿vale? Y esta persona tiene que hacerle fotografías a sus pertenencias. En el momento de entrar, mira, estas son mis pertenencias, ¿vale? Y no tengo nada más que esto. Y tú también lo tienes que aceptar. En el momento falte algo, bueno, pues ahí hay unas pruebas. Puede ser que no acepte hacerle fotografías a sus pertenencias porque considera que es privado, ¿vale? Aquí ya no hay transparencia. A mí siempre he tenido facilidad para entrar en las habitaciones para arreglar cosas. Me han invitado a entrar, a ver lo que tienen, a ver qué pasa, lo que está roto, si se rompe una persiana o lo que pueda suceder, ¿vale? Mientras más transparente sea el inquilino, ¿vale? Mientras más voluntariedad veáis en el inquilino, mejor es el inquilino. Si tiene dificultades ese inquilino en pagar, ¿vale? Intentad ayudarlo porque vais a tener inquilino para largo. Se ve que encima eres una persona que, oye, este tío me da habitación, ¿vale? Me ha perdonado esto, voy a poner un poquito más de mi parte. Pero si es alguien que te presenta dificultades de verdad, lo más sensato es que empieces a cubrirte las espaldas. ¿Cómo? Vale. Haz una comunicación formal, escríbela o que la escriba tu abogado, ¿vale? Que incluya lo que es la fecha de la comunicación, un plazo de tiempo límite para que se marche, y evidentemente se la tienes que entregar con una carta certificada a su dirección, que es tu domicilio, en su habitación y a su nombre. Tú tienes que darte una copia de ese comunicador. Todas las comunicaciones que hagas por WhatsApp, guardalas también. Todas estas comunicaciones en las que has intentado ayudarle, arrimarle un poquito el hombro, si ves que al final no te va a pagar, pues esa persona... Lo normal es que se marchen ellos solos, ¿vale? Se marchan, pues, principalmente por miedo. Yo en mi contrato, en mi contrato de alquiler, siempre pongo una cláusula penal. La cláusula penal es lo que hace que los inquilinos al final decidan marcharse por su propio pie, aunque vayan a malas. ¿Por qué? Porque la cláusula penal dice, más o menos, lo digo así de memoria, dice, en el momento incurras en impago, o en el momento presente es negativa a marcharte, o incurras en alguna desavenencia que derive en la finalización del contrato, ¿vale? Vas a empezar a pagar, como cláusula penal, 30 euros diarios por la habitación. Bueno, 10 días, 300 euros. 100 días, 3.000 euros. ¿Vale? Si lo haces bien, si haces bien las comunicaciones, lo tramitas todo a través de una persona de tu confianza, que sea un especialista legal, un abogado, pues, bueno, si pasa un año, pues calcula el número de días que van a pasar por 30 euros. ¿Vale? Entonces, eso es lo que te va a tener que pagar esa persona. Y tienes que comunicárselo en ese escrito. Oye, en el caso de que no te vayas a ir, pues, voy a ejecutar la cláusula penal décimo tercera o décimo segunda del contrato que tenemos firmado, con fecha tal entre tú y yo, por el alquiler de la habitación, sito en el edificio tal, planta tal, puerta tal, ¿vale? Y si no te marchas, la voy a ejecutar. Y te voy a exigir mediante los juzgados de la ciudad donde esté la vivienda, ¿vale? Te voy a solicitar el pago del tiempo que pases. Más allá de la fecha del impago o de la comunicación fehaciente de que te tienes que marchar. Y así es como se lidia con los inquilinos de las habitaciones temporales, ¿vale? Este pido es para los alquileres por habitaciones que se dirigen principalmente por el código civil, ¿vale? No por la ley de arremontamientos urbanos. Tengo aquí un gato que no para de jugar y hacer ruido. ¿Eh? ¿No va a hacer ruido? Bueno, como os iba diciendo, si queréis que os dé consejos más amplios sobre una cuestión que estáis viviendo, si empezáis o si ya estáis teniendo una mala experiencia, pues nada. Os dejo mi correo electrónico aquí abajo en la descripción. Os dejo mi correo ahí. Me escribís, ¿vale? Tenéis en cuenta que yo cobro a la hora de consulta. Yo soy consultor, ¿vale? Aparte de aquí en las habitaciones también que os soy consultor. Así que si necesitáis consejos, me escribís y os digo mis honorarios. Venga, chao. Hasta luego.